Que lo es Wadi, bienvenidos una vez más al libro y algo más, yo sé si quieres, y bienvenidos a un nuevo vlog, esta vez el vlog mensual, yo ya en todos los meses hago un vlog donde les cuento un poco sobre mi vida, que se yo, y bueno, sobre como ha sido el mes, y como está un poco el país en estos momentos, pues. La verdad que ha pasado ya la feria de libros, la mitad del mes se ha ido casi todo en la feria de libros, que he disfrutado, que he disfrutado un montón, o sea, ya tenía un montón de videos para mi hablando de la feria de libros, pero bueno, que sepan para los que no han visto otros videos que la he disfrutado un montón. Después, bueno, fui el otro día a la casa de mi hermano, que hace rato que no iba, y bueno, creo que la pasé bien, que se yo, mi hermana ahora en unos días se va de mini vacaciones con su pareja, con su nueva pareja, que me haga que tenga nueva pareja, porque ya es el cuarto novio de mi hermana, creo. Y espero realmente que este es el definitivo, pero bueno, ese resto no me importa tanto. Yo entre todos sí ando un poco medio mal de estómago unos días, pero ya estoy mejor, me parece que era todo ansiedad por el tema de la feria, pero bueno. Pero bueno, en general creo que sí, el negocio, más o menos, la verdad que todos los días están aumentando precios, los libros también han aumentado de precios, los mangas ahora creo que van a volver a aumentar en junio, o sea, sinceramente la verdad, se está yendo todo a carajo. Realmente espero que las cosas mejoren, pero va a parecer todo mal en peor, no sé. Pero bueno, encima todavía tenemos que agotar al mínimo un año más, más a nuestro presidente, así que espero que el año que viene podamos hacer un cambio, que podamos resistir otro año y que el año que viene realmente elegir un nuevo presidente que haga las cosas bien. Presidente o presidenta, lo que fuere. Pero bueno, tampoco me quiero meter demasiado en temas de política ni nada. Pero... Ahora ya, el otro día volví a shopping, unicamente que hace rato que no iba, porque como tú, 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 se van a ir yendo más que nada a la feria, no había ido a shopping, fue lindo volver a shopping. También, sé que realmente si... No sé, después de haber leído varios libros, varias cosas, me hicieron pensar varias cosas, y voy a ver si a partir de junio, julio, quiero empezar a hacer cambios en mi vida, quiero intentar seguir bajando de peso, intentar conseguir una pareja, pero bueno, eso tampoco se tiene que dar también, qué sé yo. Pero bueno, no sé. Ya empecé a hacer cambios, digo, he hecho algunos cambios en la imagen, de hecho, ustedes van a ver qué icono de mi canal ha cambiado. Puse una foto de mi encuentro con Jarmín Viera. No sé, porque me gustó la foto y quería cambiar un poco. De momento el canal, creo que el canal mío se va a seguir llamando así, no creo que lo vuelva a cambiar, ya lo cambié hace un par de años, y no creo que lo vuelva a cambiar. Sí estoy pensando volver a cambiar el usuario de Instagram, que hace rato que no lo cambio. Pero, le voy a ir avisando, igual, también estoy planeando una especie de maratón para, para junio, julio. Todavía estoy, todavía estoy viendo un poco, pero mi idea es un poco entre junio y cosas, hacer una especie de preparativa premundial, y después hacer para el mundial, porque se viene el mundial de fútbol, que ya debería empezar ahora en junio, pero bueno, con todo este tema de la pandemia, se ha retrasado, y bueno. Ahora en junio son los últimos partidos de repechaje, y después ya entre noviembre y diciembre, entre noviembre y diciembre va a ser el mundial de fútbol. O sea, vamos a terminar este año con un nuevo campeón, esperemos que sea Argentina, porque varias veces estuvimos ahí cerquita, hace unos años estuvimos ahí cerquita, ahí con Alemania, y no ganamos. Pero bueno, así que voy a intentar, intentar hacer más unboxing, intentar hacer colaboraciones con, con editoriales, de hecho, bueno, ahora que ya pasó un poco la feria, no sé, no sé, junio lo que usé para descansar, y voy a ver si, si así, a ver si en junio empiezo a hablar con editoriales, empezar a, 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 ya les hago las editoriales, a ver si puedo, empezar una colaboración, pero lo que pasa es que realmente me gustaría llegar mínimo a los 400 suscriptores, por eso estoy realmente, si no están suscritos, me encantaría que se suscriban, porque realmente siento que cada vez estoy más cerca a los 400, y este año creo que estoy avanzando más lento que otros años, y realmente me gustaría llegar a los 400, y si llega a los 400 realmente va a ser genial y va a haber cambios, pero bueno, mientras tanto voy a seguir con este formato de dos a tres videos semanales, quizá en algún momento haga un video semanal, que para mí un video semanal es demasiado poco, así que voy a seguir con esta dinámica de hacer dos o tres videos semanales, de momento, pero voy a intentar cambiar porque hace rato que veo que no hablo ni de cine y series y esas cosas, así que, pero bueno, voy a ver si para junio, julio, empiezo a volver a hablar de cine y series, videojuegos y esas cosas, porque le he dedicado mucho tiempo a los libros y también, este canal va principalmente de libros, pero quiero dedicar tiempo a otras cosas, y quizás así, quizás el canal crezca un poco más, quizás esté faltando eso, pero bueno, espero que les haya gustado este vlog, pueden dejar un like, comentario, suscribirse, repito si no están suscritos, me ayudarían mucho, y nos vemos en un próximo video, hasta luego, bye! ¡Gracias! ¡Gracias!